Salimos de un laberinto, donde la historia se escribe y el tiempo no se define. Vaya ruido y discordancia ha causado el tema de las reformas judiciales, y el de la mayoría cameral absoluta, etcétera, etcétera, etcétera. Primero habría que evaluar al pueblo si sabe de lo que se está hablando, en su lenguaje sabio, y después, cuál sería la repercusión de tanto cambio en teoría. Bueno, para empezar, la mayoría absoluta ya existía en la monarquía del PRI. ¿Acaso ya no se acuerdan que se llevaban todo el Congreso, la Cámara Alta y demás posiciones? Si eso no es mayoría absoluta, ¿cómo se le llamaría? Luego nacieron los partidos políticos, que de manera infantil eran competencia. ¿De verdad lo eran? Después se fue conformando un nuevo teatro, ahora yo y luego tú. Bueno, vamos en coalición. Claro, el país era saqueado, hipotecado, y en ocasiones subastado por los improbos funcionarios en turno de algunas áreas estratégicas. Ah, pero en ese entonces muchos medios eran paleros, todos eran felices bajo ese régimen, ponían y quitaban jueces, acomodaban a sus amigos, familiares, etcétera, etcétera. Bueno, ¿ahora en qué cambió ese esquema? Pues no quiere decir que todos los jueces sean corruptos o se irán, pero sí hace falta refrescar, de alguna manera, el sistema judicial para que la justicia esté al alcance del pueblo, es decir, de todos. Bien lo hemos comentado varias veces, la batalla será interna, y las cuotas de cobro de poder son muy altas, y el tiempo paga. En este sexenio no habrá culto a la personalidad ni al favoritismo, se irán dando las cosas con reformas o modificaciones necesarias para seguir creciendo en el ámbito global. En este sexenio se fortalecerá la relación con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial del mundo. Muchas cosas van a cambiar, pese a los malos augurios de muchos y conveniencias de otros. Como diría Cervantes, confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. O Mario Benedetti, la perfección es una pulida colección de errores. Ninguna transformación será perfecta, lo mejor está por venir, pero hay que recordar que la ignorancia es la madre de la manipulación. ¡Suscríbete al canal!